¿Qué es lo que sucede con las personas a la hora de retirarse que no cuentan con una planificación individual para la hora de su retiro? Bueno, déjenme les cuento que la Administración del Seguro Social aquí en los Estados Unidos tiene una pensión que ofrece a las personas que trabajaron y que cumplieron ciertas reglas. Usualmente tienes que cumplir con 40 puntos o trabajar más de 10 años para ser elegible y tener los beneficios del Seguro Social. Ahora, ¿qué sucede con esta pensión? La regla dice que si tú te retiras después de los 66 años y medio, que viene siendo la edad completa del retiro, ellos te van a proporcionar una pensión completa. O sea, todo lo que ellos tienen planificado te lo van a dar. Si tú te retiras antes de esa edad, obviamente te van a ir dando una porción de lo que te iban a dar cuando llegaras a la edad máxima del retiro. Pero muchas personas no saben esto al respecto. Varias personas saben que van a ser elegibles para recibir una pensión, pero no saben en realidad cómo funciona esto. El Seguro Social no está diseñado para darles un ingreso completo o que complete el 80% de los gastos de las personas. El Seguro Social únicamente les va a dar el 40% de ingresos de lo que ustedes hacían en sus años productivos. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Una persona que hacía mil dólares en sus años productivos, el Seguro Social le va a bonificar con el 40% que serían 400 dólares de ingreso en su pensión. Es por eso que hay muchas personas que viven en la pobreza o que tienen que continuar trabajando durante sus años que ya se retiraron un medio tiempo o un part time, como le llamamos nosotros. Sin embargo, el Seguro Social lo que en su mentalidad tiene es que las personas tienen que tener una pensión privada o una manera de suplementar el ingreso que van a recibir por medio del Seguro Social. O sea, ellos esperan que las personas tengan una planificación, por ejemplo, de tener un plan por medio del empleador, que en este caso serían los 401k, los profit sharings que le llaman, el 403b para personas que trabajan en asociaciones sin fines de lucro, como hospitales, escuelas, iglesias, etcétera, etcétera. Y también hay otros planes que ofrecen las pensiones privadas que ofrecen, por ejemplo, las unions, las uniones. Esa sería otra parte. Ahora, no es muy común que los empleadores ni las uniones ni empresas privadas ofrezcan este tipo de planificación. Ahora, si tú no te lo ofrecen, si no lo tienen ese beneficio tu empleador actual y tú quieres establecer una cuenta o eres ama de casa o trabajas por tu cuenta, tú también puedes hacer un tipo de planificación por medio de un plan que tiene beneficios de impuestos que el IRS ha creado para ti. Por ejemplo, podrías establecer una cuenta Aira o una cuenta Roth Aira o una cuenta Zep Aira. Estas cuentas te van a ayudar a ti mismo a comenzar a invertir dinero para ti y tu retiro. Y la cuenta que tú elijas va a depender de tu ingreso y de cómo tú pagas impuestos. Si los pagas como independientes, si los pagas con W2 o no importa. Tienes que decidir cuál es. Tengo ya otro episodio pasado. Regresen, amigos, y chéquenlo en donde explico las diferencias entre el Roth Aira y el Aira tradicional. Entonces, ustedes pueden definitivamente entrar y hacer algo por el estilo. Revisar primero cuál es la que les conviene más de acuerdo a sus necesidades de impuestos. Y de esa manera pueden comenzar a tener una planificación personal. Usualmente, las personas o el Seguro Social espera que los individuos tengan por lo menos un 40% del dinero que van a necesitar en sus años de retiro. Además de lo que van a recibir del Seguro Social por un total de 80% de lo que gastaban en sus años de trabajo. Entonces, tienes que comenzar por hacer una planificación y ajustar tu presupuesto para saber cuánto dinero tú puedes poner a invertir o a trabajar. Otra manera de hacerlo es simplemente ir a la bolsa de valores y invertir el dinero por medio de una cuenta bursátil. Aquí tú puedes elegir una cuenta, un broker chequeo, una cuenta regular en donde tú simplemente vas a estar poniendo dinero y lo vas a invertir a tu propia discreción. Y tú vas a generar o vas a crear que ese dinero comience a generar dinero para ti con el propósito de tu retiro. Ok, ahora, cuando hablamos del dinero que vamos a invertir o que vamos a ahorrar para el retiro, estamos hablando de un dinero que debería de ser sagrado. Yo entiendo que hay situaciones en donde las personas necesitan accesar a esos fondos, pero en realidad debemos de retenernos o abstenernos de sacar o utilizar ese dinero. Porque te voy a dar un ejemplo. Personas cuando estamos jóvenes y necesitamos de algún dinerito, es mejor sacarlo de otros lugares o diría mi mamá amarrarse la tipa o qué sé yo para poder lograr salir adelante cuando estás joven y estás trabajando. Porque tú puedes repagar ese dinero o qué sé yo. Sin embargo, si tú utilizas el dinero que tú tienes destinado para tu retiro, lo estás utilizando para sacarlo para cualquier cosa. Obviamente que ese dinero ya no va a existir cuando te retires y a la hora de que tú te retires, que ya no puedas o no quieras trabajar, no vas a tener fondos de donde depender para completar tu dinero. Si no te gusta lo que te da el seguro social o no tienes otra fuente de ingreso. Entonces es muy importante que lo tengas como un dinero sagrado y que lo respetes hasta el momento que tú te retires. Obviamente, como también decía mi mamá en paz descanse, los bienes son para remediar los males y si hay emergencias, pues no nos queda de otra. Pero sí tenemos que tener esa conciencia de decir este dinero no lo voy a tocar porque lo quiero para mi retiro. Otra manera que las personas han encontrado de tener un ingreso adicional a la hora de que se retiren y no es un part time, pero invierten en lo que es bienes raíces. Hay personas que son ya sea inversionistas privados que invierten en proyectos con compañías que se dedican a hacer flips o que tú mismo tengas y obtengas, seas dueño de bienes raíces, apartamentos, casas, etcétera, etcétera, que te van a llevar a tener un ingreso adicional. Este último no es para todas las personas, aunque muchas personas saben y creen que es el más el que deja más dinero. En realidad no es para todas las personas. Tengo la experiencia de platicar con personas que no les ha funcionado y que al contrario han perdido dinero con este tipo de inversiones. Pero obviamente ya va a depender de cada persona, sus conocimientos, sus contactos y la manera en la que lo puedan invertir. Es importante comprender que para cuando tú estás planificando, no importa la edad en la que tú quieras comenzar, entre más joven comiences, obviamente va a ser mejor y vas a necesitar menos recursos que cuando tú ya estás más grande y vas a tener que invertir más dinero para poder llegar a tu objetivo. Pero cada quien está listo, como dicen por ahí, cuando está listo y vas a llegar a ese momento cuando tú mismo ya estés preparado para comenzar a invertir para el retiro. Tuve una conversación con un caballero el día de ayer y él me platicaba que él no le interesa y él no quiere invertir para el retiro. Y yo le platicaba, yo platicando con él en una conversación muy extensa que tuvimos, le decía, bueno, ¿cuál es su plan para cuando se retire? ¿Usted va a depender del seguro social o cuál es, cuál es, qué hay en su mente? ¿Verdad? Quiero, quiero que me platique porque estaba yo muy curiosa de saber cuál era su planificación o qué es lo que él tenía pensado y él me dijo que no, que él no tenía, que él quería vivir en el momento y que él no tenía ningún tipo de planificación. Y a mí me dio un poquito de preocupación, entonces tuvimos una plática muy larga en donde le conté yo exactamente lo que les estoy contando ahorita a ustedes y lo importante que es planificar para el retiro. Pero independientemente de lo que tú hagas, es importante que tú pongas manos a la obra y comiences a invertir para tu retiro. Bueno amigos, el día de hoy este fue el tema, hablemos del retiro y ustedes si tienen preguntas o necesitan ayuda con alguna cosa, pueden contactarnos y con gusto nosotros podemos ver la manera de ayudarles. O también mándenme sus preguntas para así también publicarlas, videos, etcétera, etcétera y ayudar a más personas. Amigos, los quiero, muchísimas gracias por su presencia, hasta la próxima.